Subir las cotizaciones a los autónomos que lo estamos pasando, fatal. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, al secretario general de ATA, José Luis Perea. Buenas noches, José Luis. Don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. He hecho una parada para atenderos. Muchísimas gracias porque sé que está muy ocupado y sobre todo por estas noticias que nos están alertando a todos desde el punto de vista que esta gente para pagar la fiesta del coronavirus a los primeros que quieren hacerles pagar es a los de siempre, a los autónomos. ¿Cómo lo ven ustedes de este ATA? Bueno, pues tendremos en primer lugar prudencia porque no tenemos ningún texto encima de la mesa, no tenemos ningún borrador. Decir que esta semana que viene nos reuniremos con el Ministerio. Creo que está fijada la reunión para el próximo miércoles a las 6 o a las 4 de la tarde, no lo recuerdo. Pero lo que está claro es que no van a contar con ATA si lo que nos proponen es una subida de las cotizaciones. Con un millón de autónomos en la cuerda floja, que prácticamente se le empuja un poquito y caen, con 280.000 autónomos que aún no han podido iniciar su actividad desde que se inició el estado de alarma y desde que se inició esta pandemia ya por marzo, pues lógicamente ahora no toca subir, ni hablar ni de impuestos ni tampoco de subir las cotizaciones. Porque además uno de los sectores de la sociedad que más o peor lo están pasando son precisamente los autónomos. Muchos de ellos que han tenido que cerrar sus empresas, otros que han tenido que pagar esas cotizaciones sí o sí y además las ayudas del gobierno han sido prácticamente nulas. Bueno, y además, como tú bien dices, estamos regalándole las cotizaciones porque no podemos olvidar, por ejemplo, que el sector del ocio nocturno se le ha prohibido trabajar, repito, se le ha prohibido trabajar y sin embargo siguen cotizando y siguen pagando. Esto es algo completamente, bueno, espeluznante, ¿no? O, por ejemplo, en la hostelería se ha dado un toque de queda a las doce de la noche y, sin embargo, nosotros nuestras cotizaciones las tenemos que pagar intactas y desde el primer día. Yo, sinceramente, espero que haya sentido común. Como te he dicho antes, hay un millón de autónomos que están en la cuerda floja con unos ingresos un 60% inferiores a los que estaban ingresando el año pasado y yo creo que si la posición del gobierno es cotizar por ingresos, bueno, pues evidentemente va a haber muchísimos autónomos que van a cotizar muchísimo menos de lo que cotizaban en estos años anteriores. Con lo cual no sé si las arcas públicas se van a ver beneficiadas o no con esta medida. El gobierno que tenemos actualmente está girando la mirada sobre los autónomos. Los autónomos son una gran fuerza social porque estamos hablando de millones de personas que son autónomas. ¿Van a movilizar a esa gran masa social si sufren de nuevo agresiones como subidas de cotizaciones? Bueno, somos 3.200.000 autónomos los que hay en España y, además, estamos dando mano de obra a un millón de trabajadores asalariados. Es decir, somos prácticamente cuatro millones y medio de masa salarial la que movemos en España. Yo no sé si tendremos que llegar a la movilización. Yo espero que no. Espero que nos sentemos, que discutamos y que en las mesas de negociación nos sentemos. A mí me sorprende todo este tipo de globosondas que se mandan desde el ministerio, este tipo de noticias aventuradas, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es proponerlas, sentarnos, discutirlas y ver. Pero, evidentemente, vuelvo a reiterar, van a encontrarse con ata de frente si lo que piensa ahora mismo el Gobierno es subir las cotizaciones. Como te he dicho antes, ahora no toca, no es el momento. Lo estamos pasando muy mal, no solo el sector del comercio, el sector de la hostelería. Hay sectores que ya no van a volver a trabajar hasta abril del año que viene. La temporada de verano ha sido nefasta y, en muchos casos, ni siquiera ha existido temporada de verano. Y luego no podemos olvidar que hay casi un 10% de los autónomos que aún no han podido iniciar su actividad. Le pongo el ejemplo de un autónomo que tiene una pequeña tienda en los bajos de un hotel que no ha abierto, un pequeño autónomo que tiene un bar en un centro de día y lo tiene cerrado, etcétera, etcétera. Autónomos que no pueden trabajar y que han seguido cotizando. Y, evidentemente, ahora no es el momento, ni muchísimo menos. Ahora es el momento de hablar, de extender las ayudas a los autónomos. Que, por cierto, la última no ha funcionado nada bien. Estamos muy descontentos. Prácticamente solo 150.000 autónomos se han beneficiado de la prestación especial por CSE de actividad, la que se estableció desde el 1 de julio. Y, lógicamente, es el momento de hablar, de extenderle estas ayudas, como he dicho antes, yo creo que hasta abril del año 2021, que será cuando empiece a recuperarse la actividad, siempre en un escenario sanitario distinto al que tenemos ahora, lógicamente. Don José Luis Perea, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y esperemos, esperemos que el Gobierno pues trate un poquito mejor a los autónomos de lo que lo está tratando. Muy bien, eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.